Vida y Salud presenta Coronavirus en Tiempo Real ¿Sabías que el COVID-19 se transmite no solo por estornudos o tos de un infectado cerca de nosotros? La publicación New England Journal of Medicine sugiere que el virus no solo vive hasta tres días sobre el acero y plástico, sino que podría permanecer en el aire unas tres horas. La Organización Mundial de la Salud está considerando tomar nuevas precauciones sobre el contagio vía aérea para el personal médico. La institución insiste que la enfermedad se propaga a través de gotas provenientes de nariz o boca de los infectados. Para evitar riesgo, recomienda mantenerse de otros a dos metros. Date un respiro con nuestra programación y sigue conectado. Mantente informado en todo momento en VidaYSalud.com